La raíz, la fuente de la banda y de nuestra música y de nuestra inspiración y cómo aprendimos la música, todo es la misma cosa, es la música africana del oeste, que es la Guinea, el Burkina Faso, Mali, Senegal, que todos aprendimos esa música primero. El nombre bandicoro es una palabra michabambara, entonces de África del Oeste, francés, que quiere decir un bandido, un viejo bandido, pero es una expresión como otra expresión acá, como cabrón, como un poquito más bonito, cabrón bien guapo. No, es una expresión de cuates, como para decir que eres un bandicoro, no sé, que te tomas una chela gratis por ahí. Y entonces todo eso es la misma raíz, viene de la Guinea, de Mali y de Guinea, de nuestra música, cómo empezamos a componer siempre con una base o de balafón o rítmica de Oeste África.